Las mañanas son de terciopelo, si tus manos me hacen despertar, me acarician y en el azul del cielo, juntamos nuestro cuerpo y unimos nuestro amor. Las mañanas son de terciopelo, si a tu lado llega el amanecer, me acaricias y en el azul del cielo, juntamos nuestro cuerpo y unimos nuestro amor. Las mañanas son de terciopelo, si te encuentro al amanecer, con tus besos cuando me despierto, jugando yo te siento muy cerca de mi piel. Las mañanas son de terciopelo, si te encuentro al amanecer, con tus besos jugando yo me siento, muy cerca de tu piel. ¡Gracias! ¡Gracias!